de la ciudad de México. 26 de junio, bienvenidos a esta entrega informativa este fin de semana con los hechos más relevantes a nivel nacional e internacional. Comenzamos hablando del presidente Luis Arce Catacora, que lidera una encuesta a nivel nacional con el mayor alcance a nivel nacional. Nuestro hermano presidente. El presidente Luis Arce es el mejor posicionado en cuanto a percepción de imagen. El trabajo de campo se realizó entre el 7 y el 14 de junio de esta gestión. Se efectuaron mil entrevistas a personas de al menos 18 años, residentes en hogares particulares con acceso a internet, desde computadoras hogareñas o desde un smartphone. Quien lidera la lista es el presidente Luis Arce, puesto que logra el mayor porcentaje de percepción positiva en comparación contra otros líderes de oposición y hasta del mismo oficialismo. El 46.3% de los encuestados indicó que tiene una imagen buena o muy buena el jefe de Estado. Es importante recordar que Arce es economista. Está en el poder desde hace un año y siete meses. Antes de ocupar la presidencia se desempeñó como ministro de Economía durante el mandato del expresidente Evo Morales, desde 2006 hasta 2017, cuando dejó dicho cargo porque se le detectó una enfermedad. Una vez recuperado, Arce volvió al Ministerio de Economía. Luego fue elegido como candidato del Movimiento al Socialismo para los comicios generales de 2020, donde logró el 55% de respaldo electoral a nivel nacional. Gracias por ver el video. Y la Confederación Nacional Sindical de Trabajadores Campesinos está conmemorando 43 años. En el marco de este festejo, el presidente Luis Arce Catacora participó de los actos protocolares. Se llevó a cabo el aniversario número 43 de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, se subseve con la participación de ministros, organizaciones sociales y además del presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Y hemos revivido todos estos pasajes históricos, hermanos, para recordar fundamentalmente que el elemento central que tiene nuestra Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos para constituirse en un faro, en un parámetro, en un líder aquí de organizaciones, es la unidad del movimiento campesino, unidad de hermanas y hermanos que fortalece nuestra organización y que fortalece al gobierno nacional. Pero además, el compromiso del presidente con un nuevo edificio para la CESUT-CB. Habíamos diseñado un plan con nuestro hermano Eber para que paulatinamente lo que hoy está funcionando en la avenida Saavedra pueda trasladarse a una oficina que tienen en San Pedro mientras dura la construcción del nuevo edificio de nuestra CESUT-CB. Es nuestra responsabilidad, hermano Eber, dotar de esta infraestructura para que nuestros hermanos no tengan que estar prestándose un auditorio, un lugar para que tengan sus sesiones. Cambiamos el rumbo de la información en esta ocasión para hablar del comandante general de la policía que manifestó que no recibió órdenes de traslado de Nállara a la ciudad de Santa Cruz. De que la Dirección General del Régimen Penitenciario no ha sido notificada todavía con esta resolución, por lo cual el equipo jurídico está trabajando en las estrategias para ver que esta no pueda concretarse, respetando siempre el debido proceso. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, aseguró que mediante actos de chicanería el abogado de Misael Nayar habría logrado que se determine su regreso al penal de Palma Sol en Santa Cruz por un recurso presentado de Acción de Libertad. Y por otro lado, también es importante manifestar que ya ha habido un voto resolutivo por parte de los privados de libertad de Palma Sol en los cuales rechazan la presencia del señor Nayar, ya que ellos mismos ven el grado de peligrosidad de esta persona y lo que representaría que él esté recluido en este recinto penitenciario. Recordemos que el traslado al penal más seguro del país se ejecutó después que el juez Rodrigo Vedia ordenara la detención preventiva por 180 días para Misael Nayar, viveros. La autoridad aseguró que existen 11 personas que serían relacionadas con el hecho. Estamos hablando de 11 personas que han sido identificadas, las cuales están siendo convocadas a declarar. Tres se encuentran prófugos, dos de nacionalidad colombiana, uno de nacionalidad boliviana. Se han detenido a los principales sindicados, a los que han tenido una presunta participación y responsabilidad en este hecho atroz que justamente responde al nombre de Misael Nayar, que el cual ha sido remitido a Chochocoro, Esteban Beltrón Muñoz, que ha sido remitido a Labra y Rodrigo González Arrazola, que ha sido remitido a Palma Sola. Para poder encontrar a las tres personas prófugas hasta el momento, el gobierno boliviano se ha comunicado con los países de Colombia y Brasil para que estos faciliten antecedentes y se encuentren con los mecanismos necesarios para reportar su presencia. Se ha reforzado lo que es la presencia de efectivos policiales en el municipio de Porongo. Se están, como continúan las investigaciones, existe una presencia policial. Son más de 1.200 efectivos policiales los que han sido desplazados para realizar todas estas labores investigativas, estos allanamientos, pero se está dando continuidad porque creemos justamente que la calma retorne, pero esa calma no va a retornar sin justicia. Se descartó enfáticamente que en el territorio nacional existan cárteles de narcotráfico por sus características de organización y actividad, pero sí se puede hablar de la existencia y presencia de clanes familiares en el territorio nacional, que tiene una organización más horizontal y de lealtad familiar. La tasa de homicidios en nuestro país, a nivel latinoamericano hablándoles, es el segundo lugar después de Chile. No estamos con una tasa de 3.6. Perú, que tiene las características similares, con un 4.3. Pero si estos datos son comparados con México o Colombia, vemos que la tasa es de 26 por cada 100.000 habitantes, o en el caso de Colombia de 26.8 y en El Salvador de 17.6, viendo claramente que son mucho más altas por la presencia de cárteles de narcotráfico. Y mientras esclarece este tema, la policía continúa con las investigaciones y operativos en el departamento del Beni para dar con los responsables de la muerte de dos efectivos policiales y un voluntario del GACIF. El comandante general de la policía, Johnny Aguilera, informó sobre el despliegue policial en la ciudad del Beni, continuando con las investigaciones de este caso. Ayer mismo hemos estado realizando intervenciones en la ciudad, en el departamento del Beni, en el área rural, y aún continuamos realizando estas actividades que permitan que estos individuos, que son aparentemente dos ciudadanos colombianos que han coludido en este hecho, sean capturados. Según las autoridades, quienes estarían en complicidad de Nallar serían de nacionalidad extranjera. Tenemos desplegado el talento humano policial buscando a otros ciudadanos de nacionalidad extranjera que posiblemente habrían participado en la comisión de estos delitos. La documentación y la información que ha sido recabada por el Ministerio Público, la Policía Boliviana, demuestran fehacientemente que este sujeto Nallar, acompañado de otras dos personas, habrían sido quienes le habrían quitado la vida a estos efectivos de la familia Verde Olivo, y así también a este voluntario del GACIF. Y familiares de voluntarios del GACIF rechazan el traslado de Misael Nallar a la ciudad de Santa Cruz. Ellos están pidiendo garantías en el departamento. La verdad, consternada, indignada y desacuerdo con lo que está pasando, Misael Nallar no puede llegar a Santa Cruz. Así se manifestó Carla Candia, hermana de uno de los fallecidos en Porongo, quien rechaza el supuesto retorno de Misael Nallar a Santa Cruz. Yo pido garantías también, no solamente por mí, sino por mi familia, por mi padre, por mi madre, por la niña que mi hermano deja. La verdad que es indignante todo esto. Ya no queremos. Convocan a una marcha en el Cristo para que junto a la población exijan justicia por las víctimas. Este tipo ha hecho mucho daño. No es una familia, son tres familias. Por favor, necesitamos de su apoyo, de todo Santa Cruz. Y continuamos hablando de este caso porque uno de los implicados ya aguarda detención preventiva en el penal de Labra. Hablamos de Esteban Beltrán, de nacionalidad colombiana. En un operativo montado por la policía, con un fuerte resguardo, salió cerca de las seis de la mañana Esteban Beltrán desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Recordemos que este es uno de los tres detenidos por el caso del triple asesinato en el municipio de Porongo. Beltrán, de nacionalidad colombiana, fue resguardado en todo el recorrido hasta llegar al aeropuerto internacional de Birubiru, donde pudo responder algunas preguntas. Después de estar un poco más de media hora en la carceleta, fue embarcado y subido al avión que lo llevó hasta donde guardará detención preventiva por 180 días, la cárcel de Labra, en el departamento de Cochabamba. Y Esteban Beltrán, colombiano, el culpable del triple asesinato, esto en Porongo. A continuación vemos cómo llegó al departamento de Cochabamba para guardar detención preventiva por 180 días. El súbdito colombiano acusado del triple asesinato en Porongo llegó al aeropuerto Jorge Wilsterman de la ciudad de Cochabamba la mañana de este domingo procedente de Santa Cruz. Inmediatamente fue trasladado al penal de máxima seguridad de El Abra. Se trata de Esteban Beltrán, de nacionalidad colombiana, que fue aprendido junto a otros dos sujetos acusados de asesinar a dos policías y un voluntario de GACIP. Beltrán guardará detención preventiva en el penal de máxima seguridad por 180 días, mientras se desarrollan las investigaciones. El régimen penitenciario informó que antes de ingresar a población, el detenido estará aislado por 15 días en una celda, cumpliendo los protocolos de salud y seguridad. Esteban llegó en un vuelo comercial de boliviana de aviación a la capital Valluna. Un pequeño contingente policial lo esperó en las puertas de esa terminal aérea y lo trasladó a la cárcel, ubicado en el municipio de Sacaba, a escasos 5 kilómetros del centro de la ciudad. Y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Santa Cruz cuenta con un nuevo director. El día de hoy, el comandante lo ha presentado ante el pueblo cruceño. Bueno, la FELQN, que está encargada de la lucha contra el narcotráfico, como todos sabemos, por precepto legal, depende del viceministerio de Defensa Social. Vi por los medios de comunicación que se había cambiado al director departamental de la FELQN de Santa Cruz. Para una mejora en la seguridad de la población, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico realizó el cambio de su nuevo director. Al respecto, debemos manifestar que moros y cristianos han sido básicamente replegados de la FELN departamental de Santa Cruz. Hemos replegado al 100% del talento humano de la dirección departamental de Santa Cruz. Esto lo hacemos constantemente para evitar que existan personas que ya llevan demasiados meses o incluso años al interior de la FELN. Necesitamos un nuevo talento humano que siga investigando. Por tanto, las rotaciones van a ser permanentes en todo el territorio nacional. Miguel Ángel Burgoa asumió como nuevo director de la Fuerza Antinarcóticos. Estos cambios que se realizan dentro de la policía boliviana es una mejora para la población en general. Como comandante general considero que todas las rotaciones son normales y deben tomarse como eso, como la posibilidad de oxigenar el talento humano que indudablemente merece la posibilidad de ir trocando para que se generen nuevas ideas. Marcamos una pausa en BTV Central, enseguida realizamos con más información para todos ustedes. En su décimo aniversario, la empresa minera Corocoro destaca su producción. Vemos con agrado que en la anterior gestión 2021 alcanzó una producción de 1.694 toneladas métricas finas de cátodos de cobre. Muchas gracias, felicidades a nuestra empresa que aporta con una producción importantísima. En el 51 aniversario del municipio de San Julián, el gobierno nacional entregó un módulo tecnológico productivo y anunció importantes obras. El módulo tecnológico productivo San Julián ha representado más de 12 millones y medio de inversión al gobierno nacional. También en su momento habíamos prometido aquí en San Julián establecer nuestra planta de aceite. Y queremos informarles, hermanas y hermanos, que hoy nuestro gerente del mapa ya ha puesto la licitación para la construcción de la planta aquí en San Julián. Un gran abrazo, hermanos de San Julián. Estamos saliendo adelante. La moneda es el motor que impulsa la economía. Es fuerte por su estabilidad y es saludable cuando, por ejemplo, los precios se mantienen. O sea, cuando en los mercados hay de todo y te alcanza para comprar. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, Bolivia tiene una de las tasas de inflación más bajas de las economías del mundo. Los medios internacionales han reconocido la fortaleza de nuestra economía. ¿Y nosotros? Una pregunta, Cacerita. ¿Ha vendido bien el día de hoy? Adiós, gracias. Sí, estamos yendo bien. Nos está yendo bien ya. Sí, y estoy viendo que hay de todo, ¿no? Para comprar hay variadito, Cacerita. Sí, hay de todo, señorita. En este mercado se encuentra de todo. Y estamos avanzando, ¿no? Con la reactivación de la economía aquí en Bolivia. Eso, adiós, gracias. Estamos saliendo adelante. Sí, estamos avanzando, señorita. Así poco a poco. Cuando la economía está bien manejada, no importa de qué lado cae la moneda. Porque estamos saliendo adelante. No hay nada peor que quedarse con las ganas. Pero tranqui, porque con Entel no se va a pasar. Porque con nuestros paquetes ilimitados navegarás sin ningún tipo de restricción 10 horas por 5 bolivianos, 24 horas por 10 bolivianos y 10 días por 50 bolivianos durante todo junio. No te quedes con las ganas y adquiere tus paquetes ilimitados marcando asterisco 10 numeral o por Entel App. Y navega sin límites y sin restricciones de velocidad ni horario. Entel. Este año rompimos récord de exportaciones. Gracias a la estabilidad económica, en los primeros cuatro meses, nuestro país logró exportar 4.278 millones de dólares. El monto más alto alcanzado hasta ahora. Más de la mitad del exportado corresponde al sector de manufactura, el rubro que genera más empleos. La construcción económica avanza. Estamos saliendo adelante. El lavado de dinero es un crimen que afecta a nuestra economía y al sistema financiero del país. Cuidado. Colaborar con los delincuentes, prestando tu nombre o número de identidad. Cuentas bancarias. Cobrando remesas o transacciones que no sean tuyas. Firmando documentos sin leerlos detenidamente. Aceptando inversiones fáciles sin informarte el origen del dinero o los recursos con los cuales realizan una transacción. Son un delito. Asfi, cuidando tus derechos y apoyando la reactivación económica. Junio es el mejor momento para entelizarte. ¿Por qué? Acá te damos 12.000 razones. 2.200 megas solo por venir con nosotros. Más 9.800 megas y WhatsApp ilimitados con tu primera recarga de 10 o más bolivianos. Cámbiate entel y te esperamos con 12.000 megas de regalo. Y no pierdes tu número ni tu antigüedad. Entelízate más. Razones sobran. Entel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Todos los domingos llega El Defensor Social. Con temas de actualidad y reportajes desde la Ciudad del Alto. El Defensor Social. El Alto para el mundo. Un gusto compartir con ustedes este nuevo ciclo, como tú lo dices, con muchísima información. Todos los domingos, 8 de la mañana por Bolivia TV. Bien, regresamos con más información en esta ocasión para hablar del corredor bioceánico. Mañana se concreta una reunión importante por parte del gobierno central, pero también los países involucrados, es decir, Paraguay, Perú y también, por supuesto, Brasil. A reconfirmar la asistencia de todos los países que integran el corredor bioceánico. Entonces se va a llevar esta reunión a través de vía Zoom. Reunión de carácter internacional donde ya confirmaron su participación los países de Perú, Brasil y Paraguay junto a Bolivia. El ministro destacó que hay gran interés por parte de Uruguay de formar parte de esta reunión que busca consolidar el corredor ferroviario bioceánico. Entonces, esta reunión definitivamente muestra que Bolivia es el eje fundamental de este corredor bioceánico. Además, que obviamente ofrece diversas salidas hacia el Océano Pacífico. La reunión tratará temas como las condiciones preliminares para el desarrollo de proyectos, estrategias de financiamiento y la elaboración de las especificaciones técnicas operacionales para el desarrollo del corredor ferroviario estratégico de integración. En las mesas técnicas, obviamente, tenemos que hablar de la trocha, es decir, de la distancia que tiene pues la riel para circular en los trenes. Entonces, hay diversidades de temáticas que vamos a tocar, pero lo fundamental es el tema económico, es el tema técnico y obviamente impulsar nuevamente este corredor bioceánico. Y el ministro de Hidrocarburos el día de hoy ha informado que el consumo de electricidad ha bajado en referencia a esto a las bajas tarifas que implementa el gobierno central para beneficiar a toda la población boliviana. Alrededor de 1.3 millones de familias bolivianas, que es casi la mitad de la población del país, ahorra con la tarifa Dignidad con el consumo del servicio de electricidad de acuerdo al Ministerio de Hidrocarburos y Energía. El ahorro representa 400 millones de bolivianos hasta el año 2026 para estos usuarios. Según este documento, esta iniciativa es una prioridad para el gobierno del presidente Luis Arce en el marco de las políticas de redistribución de la riqueza. El 30 de marzo de esta gestión, el ministro Molina firmó la ampliación del Convenio de Alianza Estratégica Tarifa Digna, que beneficia a los usuarios de la categoría domiciliaria, cuyos consumos son menores o iguales a 70 kWh al mes, con un descuento del 25% al importe mensual en su consumo de electricidad. El convenio se firmó con las empresas eléctricas que forman parte del mercado eléctrico mayorista y tiene una vigencia hasta el 2026. De las empresas eléctricas del mercado mayorista que firmaron el convenio, el 65% son compañías públicas. Financian los descuentos realizados por las distribuidoras de electricidad a los consumidores en la categoría domiciliaria. Y el ministro de Hidrocarburos el día de hoy aclaró que el pago de regalías se efectuó en una sola cuota mensual. El ministerio de Hidrocarburos y Energía aclaró que el pago de regalías es efectuado en una sola cuota mensual dentro de los 90 días de finalizado el mes de producción en base a la certificación. Se pidió no malinterpretar el procedimiento de cálculo de distribución de regalías para no perjudicar ni entorpecer el proceso de actualización llevado a cabo por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. De acuerdo a ese reporte, la precipitada norma establece además que la certificación de la producción es el detalle de los volúmenes y la calidad de hidrocarburo producido por campo y reservorio, no así por pozo. Tiene un carácter mensual y debe ser remitida por YPFB al Ministerio de Hidrocarburos hasta el día 20 del mes siguiente. En consecuencia, los volúmenes producidos por los reservorios atravesados con el pozo Margarita X10 estarán consignados a partir de la certificación de la producción del mes de junio del 2022, que se emitirá el 20 de julio del presente, en la que se considera el factor de distribución que se encuentra vigente a la fecha. Finalmente se aclara que la normativa vigente no existe, la figura de congelamiento de pago de regalía. Y los jubilados del sistema integral de pensiones recibieron aumento acumulado de sus rentas de 9,53% entre la gestión 2019 y 2022, de acuerdo al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ratifica el aumento de las rentas de los jubilados del sistema integral de pensiones en un 0.65% para esta gestión. Y recuerda que las rentas de este sector desde el 2019 al 2022 suman un acumulado de 9,53%, un monto mucho mayor a que reciben todos los sectores de la economía. Los jubilados del sistema integral de pensiones reciben anualmente un incremento automático de sus rentas, en función a la variación de la unidad del fomento a la vivienda UFB a 12 meses. Para esta gestión el incremento llega a 0.65%. Montenegro explicó que desde el 2019 al 2022 la variación acumulada de la inflación fue cercana al 4.5%, pero los jubilados recibieron un 8.88%, a lo que se suma el 0.65% de esta gestión, haciendo un total de 9.53%. Así mismo se recordó que gracias a la ley de pensiones 0.65% y a la creación del fondo solidario, los jubilados reciben una renta mayor a lo que inicialmente recibían si se mantenía la anterior ley de pensiones. Si no hubiera el fondo solidario dentro del sistema integral de pensiones, ¿cuántas serían las rentas de estos compañeros? Pues se dio a conocer que no pasarían de los 800 a 900 bolivianos. Ahora en el fondo solidario tienen la oportunidad de recibir una renta mayor a los 2.000 o 2.500 bolivianos. Con la ley 0.65% se ha logrado incorporar este elemento frente a las magras rentas que habrían recibido. Es necesario considerar lo que ha pasado en otros países con el sistema de pensiones como el de Chile, que generó conflictos sociales muy fuertes, o la implosión de otros sistemas de pensiones, cuando el de Bolivia garantiza la renta dignidad. Ya hablamos del Censo de Población y Vivienda que se realiza este 16 de noviembre de 2022. En el marco de esta actividad, el gobierno podrá acceder a un crédito de 100.000 millones de dólares. Esto para financiar la actividad que se realiza en los siguientes meses en todo el país. 100 millones de dólares uno para financiar el Censo de Población y Vivienda, los demás censos y el sistema de encuestas integrado. Es la suma económica a la que accederá el gobierno nacional para financiar el Censo de Población y Vivienda en el país. El viceministro informó importantes avances en Oruro, Potosí, Pando y Trinidad en el estudio cartográfico en Santa Cruz. Tengo entendido que se va a realizar en la primera semana de julio la actualización cartográfica. También se va a hacer una actualización cartográfica incremental, es decir, se va a ir incrementando el número de brigadas semana tras semana para poder alcanzar todo el departamento. Nos brinda información sobre la delimitación del predio, pero no nos dice cuántas personas viven en él. La autoridad manifestó que se están cumpliendo los plazos dentro del cronograma y que el proceso está acompañado de tecnología de punta. Es la primera vez que está realizando la actualización cartográfica con el uso de tecnología móvil. Los avances han sido significativos referente a anteriores procesos de actualización cartográfica que se le hacía con papel y lápiz. Por lo tanto, eso se está evaluando y se está viendo los avances día a día. 7.30 minutos, revisamos los hechos más importantes de este domingo a continuación en los titulares de Bolivia TV. El presidente Luis Arce Catacora lideró una encuesta a nivel nacional que lo califica como la autoridad con mayor recepción positiva en la población boliviana. La Policía Boliviana y la dirección del régimen penitenciario no recibió a una autorización de traslado para Misael Nayar. Por su parte, el ministro de Gobierno confirmó que las investigaciones de los bienes del detenido están siendo investigados. El presidente Luis Arce Catacora acompañó el 43 aniversario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. El mandatario anunció la construcción de la nueva infraestructura del edificio de esta organización nacional. Focos de calor en el país se incrementaron en los últimos días por fuertes vientos. El gobierno cuenta con un presupuesto de 50 millones de bolivianos para atender estas necesidades de las poblaciones. Y en Cochabamba reportan el levantamiento de un cadáver en Villa Tunari. Se trata de un joven de 25 años. Presuntamente fue linchado y amarrado a un palo santo. El hecho está en investigación. Y la policía de Boliviana, este aniversario, cumple 196 años. Y en el marco de esta actividad, en Pando se llevó a cabo una carrera pedestre 5K y 10K con la participación de 300 personas. Gran evento deportivo para conmemorar los 196 años de creación y fundación de la policía boliviana. Una de las actividades importantes en la vida del ser humano es la actividad física. Para que nuestra mente esté preocupada, ocupada solamente en las cosas que benefician al organismo y no en cosas que nos distraen o nos hacen daño. Todos merecen subir al podio, sin duda, absolutamente todos. Porque todos han hecho un gran esfuerzo. Muchas felicidades y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, yo realmente cinco kilómetros corrí y yo casi me doy por vencida, pero dije voy a ganar porque mi experiencia de mí es correr. Tengo ese valor de correr y seguir adelante. Y tienes un sueño que no se desanime a cumplirlo. Hay obstáculos, pero nada, es imposible, todo se puede. La siguiente, que todavía hay algo más, por allá. La siguiente, la carrera, en 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 la carrera. Ahorita bien. Exigir ser más y prepararnos para, de aquí a un futuro, servir a la policía. Todos juntos vamos a salir adelante y vamos a aportar siempre lo que es la seguridad ciudadana para todos. Tiene inmensa selva donde ruge el jaguaro. Tiene su palmera de belleza tropical. Y 39 estudiantes fueron intoxicados por el desayuno escolar. Afortunadamente, el día de hoy, 38 fueron dados de alta. Uno cuenta con epilepsia, lamentablemente. El día de ayer se les hizo todos los exámenes complementarios respectivos a cada uno de los niños. Se les hizo su medicación, se confirmó de que ellos puedan recibir los alimentos. Y en horas de la tarde fueron dados de alta de todos los hospitales. En las últimas horas, 38 menores que sufrieron intoxicación en una unidad educativa fueron dados de alta de los hospitales de segundo nivel, donde se encontraban bajo observación médica. Solo resta un menor que sufre otras enfermedades. Excepto uno en el hospital del Plan 3000, que era un niño que presentaba algunas crisis, o sea, como enfermedad ya anterior, epilersia. Entonces, se decidió tenerlo hasta hoy día. Desde el Viceministerio de Defensa al Consumidor, indicaron que sancionarán a la unidad educativa por la falta de condiciones en el almacenamiento de los alimentos del desayuno escolar. Desde la Secretaría de Salud de la Alcaldía, aguardan los resultados de los análisis. Hay que esperar hasta el día miércoles esos resultados. Y a otros temas, hablamos de la Feria Internacional, que hoy es el último día. La gente continúa llegando y Bolivia TV participó de este evento internacional y también nacional, por supuesto, con un gran despliegue técnico y humano. Gracias al Viceministerio de Comunicación y al Ministerio de la Presidencia. Este domingo finaliza uno de los eventos feriales más importantes de Cochabamba, la Feria Internacional, donde participaron más de 1.200 empresas nacionales y extranjeras. Entre ellas, el Viceministerio de Comunicación, que presentó los grandes proyectos que tiene el gobierno en la capital, Valluna, como es el Tren Metropolitano y Misicuni, con sus tres componentes. Pero no solo eso, Bolivia TV hizo una transmisión en directo de las actividades, trasladando todo un set de televisión al campo ferial. El apoyo que hemos tenido del Viceministerio ha permitido que se pueda tener éxito, hemos sido reconocidos como stand. Sí, prácticamente empezamos un día antes de la inauguración y la población es positiva porque se hizo todo el trabajo que se esperaba. Un arduo trabajo donde se ha visto mucho color, mucha alegría, mucha simpatía por parte de nuestras presentadoras. Presentaron shows en vivo para que la población visitante se divierta y se informe. Muy hermoso y entretenido, ¿no? Los diferentes juegos que hay y te brinda información, ¿no? Te va añadiendo más. O sea, aprendes poco a poco con eso. Excelente, excelente. Son unas grandes personas. Todo el staff del Viceministerio de Comunicación son unas grandes personas. Un amor de gente, la verdad. La verdad, nos ha ido muy bien. Hasta ahora, todo muy bien desde el principio. Y así nos acercamos a la ciudadanía para compartir, por supuesto, estos detalles que son especiales. Continuamos en la Feria Internacional con Reina Bernal, esta vez en vivo y en directo. Reina, tú con todos los últimos detalles de esta Feria Internacional en su 38ª versión. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos en la Feria Internacional de Cochabamba, en el pabellón Cadepia, donde presentan productos nacionales. Conversaremos con una de las representantes. Bienvenida a Bolivia TV. Hoy es el último día de la feria. ¿Cómo les ha ido? Bueno, nosotros muy felices realmente porque la feria, Feico Ball para nosotros es la feria más importante de Bolivia. Cochabamba realmente nos ha sorprendido porque el pabellón de Cadepia ha sido uno de los pabellones más visitados. A todos nos ha ido muy bien. Excelentes productos, todos realmente del productor al consumidor. Hemos tenido, yo creo que hasta el día de mañana pasado, hoy voy a saber las cifras realmente, cuánto ha movido el pabellón de Cadepia. Y nosotros satisfechos, realmente satisfechos y agradecidas con toda nuestra linda población de Bolivia, nuestra linda gente, Cochabambina, que ha venido y ha apostado por la producción nacional. Felices realmente. ¿Cuántos expositores? 120 empresas productivas de los rubros de alimentos, textiles, cuero, marotinería. Tenemos metalmecánica, también tenemos productos de construcción. Tenemos grandes novedades. Acá se compra también con la aplicación Consúme lo Nuestro, ¿verdad? Por supuesto, claro, por supuesto que las personas que podían usar la aplicación Consúme lo Nuestro y también por QR, ¿no? Entonces se ha podido hacer ese tipo de transacciones. Muy bien, señora Zelaya, muchas gracias por darnos estos detalles. Y bueno, el día de hoy, más hasta la medianoche de este domingo, ustedes van a poder disfrutar de toda esta exposición ferial acá en el recinto ferial de la Laguna Alalai. Con esta información retornamos hasta Estudio Central. Bien, Reina, gracias por estos datos. La gente puede asistir aún. Recuerde que la entrada está a 30 bolivianos el último día. Visite varios stands, pabellones para poder disfrutar y también reactivar la economía del país, que es lo que hemos estado haciendo en el transcurso de estas últimas semanas a través de esta feria. A otros temas, a continuación, hablamos del aniversario del municipio de Sacaba, que se realizará este 29 de mayo y de junio. Pero en el marco de esta fecha se adelantan los festejos porque el día de hoy se llevó a cabo un recorrido de antaño en el municipio. Queremos rendir homenaje a los 261 aniversarios de la creación de nuestra Villa San Pedro de Sacaba. Por su aniversario, la Alcaldía de Sacaba organizó un desfile de antaño denominado Devalorizando la Identidad Sacabeña. Crearon una representación teatral de las tres fundaciones. En 1212 por el inca Tupajupanqui, posteriormente por el conquistador Diego Alemán en 1560 y la última fundación, que es la más conocida por todos, por el capitán José Nicolás Maldonado en 1761. El objetivo era dar a conocer a la población las distintas etapas que pasó el municipio de la Villa San Pedro de Sacaba. Porque muchos de nuestros jóvenes desconocen la vestimenta, la tradición. El 29 de junio es su aniversario. Antes de esa fecha se llevarán adelante diferentes actividades conmemorativas. El alcalde Pedro Gutiérrez lo explica. El día martes tenemos el desfile de unidades educativas. Todas las instituciones cívicas van a participar. Y en la tarde tenemos entrega de obras con nuestro hermano presidente. El día miércoles, nuestro aniversario, vamos a tener la sesión de honor. Vamos a tener el desfile cívico con participación de los 12 distritos de nuestro municipio de Sacaba. Y de esa manera es que... Y del municipio de Sacaba hasta el municipio de Loreto, esto en el Beni. Porque el día de hoy se llevó a cabo una feria importante de las masitas y también del horneado. Reactivando la economía a nivel nacional. Loreto ya tiene una panificadora establecida con personalidad jurídica. Y queremos que esto vaya más allá del pueblo de Loreto. Esta también es una de las políticas del gobierno municipal con el gobierno nacional de la reactivación económica. Ya que hemos sido golpeados con crisis por una pandemia. Estamos vendiendo el horneado típico de aquí de nuestro pueblo. Pan dulce, pan con queso, empanada y otras masitas. La gente viene a pasear acá a Loreto. El referente es el pan que ellos realizan. Entonces es muy importante su promoción. Esta es una gran iniciativa de desarrollo económico, social, cultural. Porque estamos viendo sus ropas típicas. Estamos viendo los horneados, los bizcochos de maíz. Y en el municipio de Loreto, el día de hoy se da la apertura al gran remate del ganado para reactivar la economía en el departamento, pero también en todo el país. Aproximadamente a 54 kilómetros de Trinidad se encuentra el municipio de Loreto, caracterizado por su historia, cultura, economía, tradición y fe católica, siendo la cuna de la ganadería. Hace 340 años que llegaron tres jesuitas aquí a Loreto y fundaron esta misión que fue don Pedro Marván. Escogieron un número de indígenas y con ese número de indígenas se marcharon a Santa Cruz. Se vinieron arreando por el camino antiguo que se tenía en Santa Cruz. Los jesuitas llegaron aquí en junio de 1886. Y luego el ganado lo trajeron ya en el mes de octubre, aprovechando el tiempo seco. Se expande la ganadería bien cuidada y es la base de la ganadería que tenemos en todo el Beni. Llegaron solamente aquí a Loreto 82 vacas, vacas y cabezas de ganado. Y de ahí se ha reproducido todo lo que hoy actualmente tenemos. Sobre todo lo mejor que se está haciendo es que se está mejorando el ganado genéticamente. Recordando 340 años de la llegada del primer ato ganadero a los Llanos de Mojos, se inauguró el gran remate de ganado en el municipio de Loreto. Celebramos un remate más dentro de lo que vienen a ser las fiestas de las poblaciones. Antiguamente los animales eran criollos, traídos obviamente de España. Eran todos animales de la raza Pirineo, Asturiano y diferentes otras razas. Los cuales eran pequeñitos y no eran en su primer propósito de carne. Hoy en día principalmente los rodeos en el Beni. Tenemos animales de la raza Nelor, animales de la raza Gir, que son lecheros principalmente. Y obviamente toros reproductores, los cuales se van a rematar hoy día. Obviamente primero se satisface el mercado local, como siempre lo hemos venido haciendo. Y los excedentes obviamente se exportan. Loreto, cuna de la ganadería, del Gran Mojos, reúne cada año los mejores ejemplares genéticos. Demostrando su potencial en la ganadería. Teníamos más de 3 millones de cabezas de ganado. Actualmente tenemos un poco menos por efectos de las inundaciones. El proyecto PAR yo lo conozco, yo soy un beneficiario de ello. Es un buen proyecto. Lástima es que tenga muy poca acogida por la gente. Y hasta ahora comprenda el ganadero, el agropecuario. Comprenda cómo puede aprovechar el proyecto PAR para tener mejores utilidades. Y tener mayores beneficios. El departamento del Beni se mueve en base a la ganadería. Entonces los créditos que van en beneficio del sector privado. El repoblamiento en beneficio de los más pequeños que han perdido. Entonces ese es un gran apoyo entre el gobierno nacional. Y también nosotros como gobiernos municipales tenemos maquinaria que va en apoyo a la producción agrícola. Una maquinaria que tiene el municipio de Loreto donada por el gobierno nacional. Hace horas trabajos en sus campos en la siembra de pastos. Mejorar el tema de su producción de tema cárnico y lechera. Y marca LICA la nueva propuesta turística de Potosí que busca captar nuevos turistas en la región. Autoridades originarias y municipales de LICA buscan promover la actividad turística en su región aprovechando los recursos naturales como el Gran Salar de Uyuni, entre otros sitios de interés, creando para ello la marca LICA. Las primeras acciones de la marca LICA es la apertura del paso fronterizo en el Hito 41 para incrementar el arribo de turistas. De hecho proyecto ya contaría con avances tras la firma de un convenio entre la gobernación de Potosí y el gobierno de Tarapacá de Chile. Como autoridades originales estamos promoviendo lo que es el turismo. Ayer, hace unos tres días atrás, tuvimos un encuentro con el gobernador, con la Secretaría de Turismo, de igual forma con la Universidad Arturo Prat de Iquique, para promover lo que es el turismo y llevar adelante. En el Hito 41 y toda esta zona de lo que es la provincia de Anel Campos, propiamente la marca LICA. Eso ha sido el principal objetivo, un paso peatonal turístico, en la cual los dos gobernadores, tanto de Potosí como de Tarapacá, entraron a un acuerdo, firmaron el convenio ya, para de una vez empezar con el proyecto. De otro lado, la marca LICA busca promover los servicios en varias comunidades para los visitantes, quienes quedan admirados con las maravillas naturales de este departamento. Realmente llevo tres días aquí en Bolivia y la verdad que los paisajes y su naturaleza son sorprendentes. Me he encontrado con una cultura que no conocía de antes y me ha sorprendido muy gratamente. Hicimos noche en Villamar, después en San Juan, la Necrópolis, la Italia Perdida, muchos lugares fantásticos. Y hoy aquí el Salar de Uyuni, que realmente es impresionante. 7 con 46 minutos, marcamos una pausa en BTV Central fin de semana y enseguida regresamos con más información. En su décimo aniversario, la empresa minera Corocoro destaca su producción. Vemos con agrado que la anterior gestión 2021 alcanzó una producción de 1.694 toneladas métricas finas. De cátodos de cobre. Muchas gracias, felicidades a nuestra empresa que aporta con una producción importantísima. En el 51 aniversario del municipio de San Julián, el gobierno nacional entregó un módulo tecnológico productivo y anunció importantes obras. El módulo tecnológico productivo San Julián ha representado más de 12 millones y medio de inversión al gobierno nacional. También en su momento habíamos prometido aquí en San Julián establecer nuestra planta de aceite. Y queremos informarles, hermanos y hermanos, que hoy nuestro gerente de MAPA ya ha puesto la licitación para la construcción de la planta aquí en San Julián. Un gran abrazo, hermanos de San Julián. Estamos saliendo adelante. La moneda es el motor que impulsa la economía, es fuerte por su estabilidad y es saludable cuando, por ejemplo, los precios se mantienen. O sea, cuando en los mercados hay de todo y te alcanza para comprar. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, Bolivia tiene una de las tasas de inflación más bajas de las economías del mundo. Los medios internacionales han reconocido la fortaleza de nuestra economía. ¿Y nosotros? Una pregunta, Cacerita. ¿Ha vendido bien el día de hoy? Adiós, gracias. Sí, estamos yendo bien. Nos está yendo bien ya. Sí, y estoy viendo que hay de todo, ¿no? Para comprar hay variadito, Cacerita. Sí, hay de todo, señorita. En este mercado se encuentra de todo ahí. Y estamos avanzando, ¿no? Con la reactivación de la economía aquí en Bolivia. Eso, adiós, gracias. Estamos saliendo adelante. Sí, estamos avanzando, señorita. Así poco a poco. Cuando la economía está bien manejada, no importa de qué lado cae la moneda. Porque estamos saliendo adelante. Este año, rompimos récord de exportaciones. Gracias a la estabilidad económica, en los primeros cuatro meses, nuestro país logró exportar 4.278 millones de dólares. El monto más alto alcanzado hasta ahora. Más de la mitad del exportado corresponde al sector de manufactura. El rubro que genera más empleos. La construcción económica avanza. Estamos saliendo adelante. La mejor parte de llegar a un lugar nuevo es la bienvenida que te da. Que te traten con cariño y estés lleno de regalos. Pues en Entel te damos la bienvenida exactamente así. 1.200 megas al activar tu línea nueva y 3.800 megas más WhatsApp ilimitados con tu primera recarga de 10 o más bolivianos. En total, 5.000 megas de regalo. Bienvenido a un mundo donde la cobertura, los paquetes y los precios están pensados para que siempre estés conectado. Entel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Tito, un niño lustrabotas, perderá su caja de lustrar zapatos en medio de las revueltas sociales. Tito, un niño lustrabotas, perderá su caja de lustrar zapatos en medio de las revueltas sociales. La búsqueda de sus herramientas de trabajo lo llevará a emprender un viaje hacia sus raíces y cultura Pacha cuando la vida es dura los sueños son más fuertes este domingo en Butaca 77 con el auspicio de Entel 20 horas por Bolivia TV Para todos los que aman el fútbol El fútbol es para todos 7 con 50 minutos regresamos con más información porque el día de hoy la policía dio a conocer el deceso de dos personas que participaron en un enfrentamiento entre comunarios, esto en el municipio de Mapiri Los sectores se están viendo y están tomando en cuenta de que ellos se sienten propietarios de cierto territorio en el lugar Enfrentamientos por tierras fue el causante del deceso de dos personas en Mapiri en horas de la madrugada Sí, ayer a las 18.20 exactamente a Sorata al hospital llegó un conjunto y grupo de personas a los cuales trajeron dos personas que habrían perdido la vida en un enfrentamiento La policía llegó al lugar horas más tarde desplegando un número de efectivos normalizando las actividades del lugar La información que nosotros tenemos es de que ya no habría gente en el lugar pero de todos modos los efectivos están ya haciendo su trabajo netamente preventivo y principalmente de poder nuevamente normalizar todos los aspectos y actividades que están desarrollando en ese lugar El contingente policial continuará en Mapiri para evitar un nuevo enfrentamiento entre los comunarios Está controlado en un mandado de efectivos policiales más allá que en primera instancia efectivos policiales de Sorapia se trasladaron al lugar y esta mañana también un contingente policial ha ingresado conjuntamente la auto y la policía de la infanteriza para precautelar las actividades que están desarrollando esto Y tránsito de Oruro ha reportado un accidente y lamentablemente existen cinco personas heridas y daños de consideración Cinco personas heridas y considerables daños materiales fue el resultado de un accidente de tránsito suscitado en la carretera La Joya Chukichambi al occidente orureño La dirección de tránsito informó que ambos conductores dieron negativo al Alcotés Sin embargo al momento se presume que el accidente fuera el resultado de las altas velocidades que imprimían ambos conductores Vehículos protagonistas del mencionado hecho Unidad A Clase Jeep Marca Toyota Tipos A4 Color Blanco Servicio Oficial Sometido a la prueba de alcoholemia el mismo dio negativo para la misma Se habrían suscitado cinco personas heridas La unidad B de igual forma realiza su recorrido con dirección a la localidad de Chukichambi El mismo aparentemente pierde el control del motorizado Hasta el momento se está investigando las causas directas ¿No? El caso mencionado ha pasado a manos del Ministerio Público y se encuentra en etapa de investigación Y un fatal accidente se registró esto en Santa Cruz en la avenida en la avenida Sexto Anillo y también Cambódromo lamentablemente dos personas perdieron la vida Más adelante estaremos hablando de este tema porque queremos remarcar los hechos de sequía que se han registrado en los cultivos de ají de maíz y de papa se ha reducido en un 60% a causa de las sequías en Padilla Chukisaca Mayormente se han prolongado en tres distritos la sequía y en esos tres distritos ha disminuido un porcentaje de 60% en lo que es el maíz la papa el ají que es el ají bastante sobresaliente en nuestra zona típica degustadora en sus características de consumo estamos disminuidos pese a ese pero sin embargo como le digo estamos en la sobrevivencia y muy animados para enfrentar estas dificultades Padilla necesita de sus habitantes de los que vivimos en Padilla y quienes están en la lejanía hay que poder nuestras buenas intenciones por no decir también hay que ayudar a hacer gestión y siempre queremos que todos los que estamos aquí los que están lejos las autoridades podamos hacer gestión para que Padilla sea grande y se estima la pérdida del 70% de la producción de cultivos en el municipio del departamento de Chuquisaca señalan que la actividad ha afectado a los productores en realidad casi todos los cultivos desde las frutas en los cintis con la helada y la granizada en su momento pero con la helada se ha cerrado anticipadamente el ciclo frutícola los cultivos de ají, maní, maíz en centro chaco parte del norte y los cultivos de cereales trigo y papa inclusive en la zona de Chuquisaca norte prácticamente todos los rubros han sido afectados por lo que hay que el desafío inmediato para los diferentes niveles del estado es intervenir de inmediato para reactivar lo antes posible en el nuevo ciclo productivo para que la gente no tenga que sufrir las consecuencias de estas afectaciones estimamos que la afectación promedio global va a bordear los 60 70% en este ciclo 21-22 y el departamento de Potosí ha registrado 139 sismos con mayor frecuencia en la región del sudoeste temprana de la gobernación se informó que a la fecha se registraron 139 sismos con mayor frecuencia en la región sudoeste reportando de 2 a 3 sismos por día los sismos se van presentándose de manera recurrente más en la región del sudoeste que por día se va reportando de 2 a 3 sismos por día también se podemos comentar que el último sismo que el día en que fecha en el municipio de Caizade en que fecha 19 de junio se reportó de 2.8 de magnitud a una profundidad de 25.5 kilómetros se encontraba en la distancia de a 21 kilómetros de Vitichi a 21 kilómetros de Caizade y a 34 kilómetros de San Lucas también podemos informar que el último reporte es el 21 de el 21 de junio se reportó a las 5 de la mañana en la región del sudoeste en el municipio de Colchaca en total tenemos 139 sismos que hemos recolectado esa información panorama internacional en Bolivia TV y es que la asamblea nacional se prepara para reanudar la sesión destinada a estudiar la destitución del mandatario de Ecuador en Ecuador continúan las protestas del movimiento popular contra el gobierno de Guillermo Lazo cuando este domingo cumple su día 14 el presidente de la conferencia nacional de nacionalidades indígenas de Ecuador Leonidas Issa confirmó que continuará el paro general indefinido y la movilización en las provincias y en la ciudad de Quito Issa recordó cumplir los 10 puntos de la agenda propuesta por la organización indígena según los datos existen 5 fallecidos 8 desaparecidos 145 heridos 127 detenciones 11 hechos de represión y 23 provincias activas señaló que los temas centrales aún no han sido atendidos el tema de combustibles el tema financiero el problema petrolero-minero como también el problema de los bajos precios de los productos de los campesinos mientras en la asamblea nacional se prepara para reanudar la sesión destinada a estudiar la destitución del mandatario y hasta acá las informaciones nos acompañó Brishka Espada que tenga un buen inicio de semana permiso buenas noches de los campes de los campes de los campes de los campes ¡Gracias!